Hola, me llamo Casey. Hoy te voy a enseñar a afinar la viola. Es importante ver todo el video antes de afinar. Hay dos formas de afinar la viola. Primero, se puede afinar con las clavijas cerca del caracol en la parte superior de la viola, las cuales se usan cuando la cuerda está muy desafinada. Se puede afinar también con los micro afinadores en la parte de abajo de viola cerca del corral, los cuales se usan para cambios menores. Antes de empezar, siéntate en un piano o abre un afinador en tu móvil. El afinador que uso se llama Panotuner. Se escribe P-A-N-O-T-U-N-E-R. Aquí está. Asegúrate de que está abierto y que puedes ver la viola y el afinador al mismo tiempo. Si usas un piano, será más difícil, así que sugiero que uses un afinador. Recuerda que las cuerdas son C, Do, G, Sol, D, Re y A, La, desde la más baja hasta la más alta. Es importante siempre afinar las cuerdas más bajas antes de las cuerdas más altas. Vamos a usar las clavijas de la parte superior. Asegúrate de no desenroscar las clavijas por completo nunca. Es lo mismo para los micro afinadores en la parte de abajo. No los desenrosque por completo nada tampoco. Podría hacerles daño a las cuerdas o la viola. Ahora estamos listos para afinar. Agarra la viola en la rodilla no dominante, mueve las clavijas con la mano dominante y pulsa las cuerdas con la mano no dominante o puedes agarrarlo delante de ti. Soy diestro, así que voy a afinar con la mano derecha. Gira la clavija hacia ti mismo para aflojar y desafinar la cuerda. Después, tensa la cuerda al girar la clavija en la dirección opuesta. Si miras el afinador, está por encima del C o DO normal. Así que debemos bajar la nota. Mira. Para bajar la nota, agarra la clavija con la mano dominante, pulsa la cuerda con la mano no dominante y gira la clavija hacia ti para no reventar la cuerda. Entonces, gira la clavija en la dirección opuesta hasta llegar a la nota necesaria. Mira el afinador para asegurarte de que salen las notas correctas. Recuerda también que hay que girar y entonces empujar la clavija hacia el clavijero para que no se devuelva. Mira el afinador para ver si la aguja toca la parte verde. Para los ajustes menores, cuando está muy cerca de la parte verde del afinador, usa los micro afinadores en la parte de abajo de la viola. Girar los micro afinadores en el sentido de las agujas del relo tensará la cuerda y girar los micro afinadores en el sentido opuesto de las agujas del relo aflojará la cuerda. Girar a la derecha subirá la nota. Girar a la izquierda bajará la nota. Asegúrate de pulsar la cuerda con la mano no dominante para que la nota salga bien. Hemos afinado la cuerda C o DO con éxito y estamos listos para afinar las otras cuerdas. El proceso es igual para las otras cuerdas. Mira el afinador después de pulsar la cuerda un par de veces para ver cuánto falta para que se afine. Por ejemplo, el D o RE resulta un poco más bajo de lo que necesitamos, así que vamos a subirlo. Recuerda, gira la clavija hacia ti para aflojar la cuerda. Entonces, gírala en la dirección opuesta para tensarla. Este proceso evita reventar la cuerda por haber tensado demasiado. Ahora, el D o RE está en la parte verde, así que lo consideramos afinado y no tenemos que afinar más. La cuerda D o RE está casi afinada, pero podemos afinarla con la clavija. Se recomienda usar los micro afinadores en vez de la clavija grande cuando uno está aprendiendo a afinar la viola. Ahora, el D o RE está afinado y podemos afinar la cuerda A o LA. Vamos a afinar solo con los micro afinadores. Si pulso la cuerda y miro el afinador, veo que el A o LA está solo un poco lejos de la parte verde. Vamos a usar el micro afinador y girarlo en la dirección que acerca la nota actual a la nota correcta. Recuerda, a la derecha para subir la nota, a la izquierda para bajar la nota mientras pulsamos. Si puede ver que el A o LA ahora está perfectamente afinado. Ahora, la viola está completamente afinada. Pulsa todas las cuerdas para averiguar que todas están afinadas. Recuerda visitar la tienda de instrumentos musicales si tienes algún problema. Estarán dispuestos a ayudarte. Además, recuerda no dejar nunca la viola en un carro por mucho tiempo, especialmente con tiempo extremo. Esto puede afectar la afinación general y la condición de la viola. Por último, recuerda no dejar la viola nunca cerca de un calentador, un radiador, un congelador, un refrigerador o un acondicionador. Muchísimas gracias por ver el video. Buena suerte con afinar la viola.